Desde el pasado viernes 14 de junio se inició una ola de persecuciones nuevamente aquí en el Estado Vargas. Como te indico nuevamente es porque nosotros, el Comando Vargas con Venezuela, desde el mismo 23 de enero fue detenido, fue aprehendido, fue secuestrado de manera arbitraria e injusta nuestro director de campaña, el compañero Juan Freites. Ahora, este día jueves, como tú muy bien lo indicaste, han sido detenidos Giancarlo Rivas, que es el coordinador juvenil de Voluntad Popular en la parroquia Maiketía, el compañero Luis López, que además de periodista del diario La Verdad y del Pitazo Vargas, es un enlace de la Central de Comunicaciones del Comando de Tampaña. Y de la misma manera el compañero y amigo Juan Iriarte.